Grimaldo Music Dijo un soldado al pie de una ventana Me voy, me voy Pero no llores aquel niño Que volveré mañana Y ya se asoma la estrella de la aurora Ya se devisa en el oriente el alma Y en el fuerte Ambores y cornetas Están tocando ya Grimaldo Music Horas después Cuando la negra noche Cubrió de luto El campo de batalla Y ya la luz Se ve pálida y triste Un joven suspiraba Se ve bajar La misteriosa sombra Que se detiene Que pierde una ventana Y murmurar No llores ángel mío Que volveré mañana Grimaldo Music